Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Trail Rain Rigo. Os presento de la casa Dynafit, su chaqueta impermeable, la Transalper 2. Una chaqueta con 185 gramos de peso y 230 euros de precio recomendado. Chaqueta muy ligera con tres capas para darnos transpirabilidad a la vez que nos da protección y columna de agua. Primero de todo, el corte, ¿de acuerdo? Fijaros, bastante entallado, pero a la vez, fijaros, aquí bastante abierto para darnos transpirabilidad, es decir, cerrado abajo para evitar que el agua nos entre por la parte inferior e incluso el viento, pero aquí algo más de transpirabilidad. Luego las celdas, el ripestop por si nos enganchamos, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, también pensado para que no se rompa, solo se rompa una de esas celdas. Cremallera para poder con un pequeño cordino para poderlo mover, incluso si llevamos guantes, que no tengamos que estar jugando con ello. Y cremallera también termosellada para evitar, ¿de acuerdo? Que nos pueda entrar el agua por dentro. Os enseño el interior, fijaros, ¿de acuerdo? Membrana y han incluido esto que veis aquí, estos agujeros que van toda la parte inferior de la axila, fijaros, todo esto de aquí y que básicamente están cubiertos, fijaros, aquí en la parte delantera. Cubiertos, pero crean una solapa por la que es fácil transpirar. De tal manera que las membranas, es verdad, consiguen transpirar, pero no todo el calor que generamos corriendo es capaz de salir, así que esto lo que hace es darnos un plus de transpirabilidad. Os enseño que llega incluso hasta aquí a la espalda, también tiene unos pequeños orificios para darle más salida. Así que ahí tendríamos potencia, transpirabilidad, el interior que ya os lo enseñé, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a enseñar las mangas, que también llevan goma elástica para darle, de acuerdo, algo más de sujeción. Sobre todo si llevamos guantes podremos acabar de ponerlos por la parte inferior. Ancha, como os decía, cuello, os enseño aquí fijaros, cuello bastante ancho, desahogado, con protección en la parte superior para evitar que nos roce aquí el ano. Y pongo el gorro para que lo podáis ver cómo queda, ¿de acuerdo? Protección, el gorro que queda bastante cerrado y que tiene una pequeña visera para darnos algo más de protección. Parte trasera, como veis también aquí, goma elástica para ajustar y reflectante para hacernos visibles si estamos corriendo por zonas urbanas. Y es que estos son 230 gamos, pero además incorpora un bolsillo en la parte delantera en el que poder guardar bien sea un móvil, etcétera, etcétera. Y a priori está protegido, fijaros, con membrana, así que si llevamos algo electrónico, no hará falda que lo llevemos especialmente protegido con ningún placer. Os voy a enseñar la aplicabilidad de la chaqueta. La saco, 200, ¿de acuerdo? 30 euros, 185 gramos de peso. Y es importante porque muchas carreras las vamos a llevar, estas chaquetas, no debemos usarlas. Así que es bueno que tengan buena aplicabilidad y en el caso de esta lo tiene. Membrana, tres capas, 185 gramos de peso, 230 euros. La probaremos, os diremos cómo va debajo de la lluvia, con el viento, con el frío, la probaremos y os diremos cuál es su transpirabilidad también. Así que atentos a la review en nuestra web, entra alreinreview.com. Atentos a todas las novedades, productos del trail que puedan salir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!